Buenos días. Soy el superintendente del distrito. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Tengo amigos aquí conmigo hoy. Primero, soy Brittany Acres, la vicedirectora de Summit High School. Gracias. Y Policarpo Guerrero, el traductor del distrito, a su orden. Y que estamos aquí para hablar sobre la atendencia. La asistencia. Ah, la asistencia. Él está ayudando a mí, ¿sí? Pues, Policarpo, gracias por su ayuda. Un placer. La pregunta por ella es, why does attendance matter? Señora Acres, le está preguntando el superintendente, ¿por qué es importante la asistencia a la escuela? La asistencia es muy importante porque cuando estás en la aula con su profesor y profesora, se puede aprender cosas más que lo que está en el texto. Se puede hacer preguntas. Y la maestra o maestro se puede ayudarte también con las dudas que tienes. Y te vas a aprender cosas que no podemos poner en un libro de texto. Por ejemplo, ¿cómo se puede comunicarse con una persona que no estoy de acuerdo con? O con una persona que no te gusta. Entonces, se puede aprender cómo trabajar en grupos. Y estas cosas son cosas que no se puede aprender si no estás dentro de la clase. Gracias a usted. ¿Quiere decir más sobre eso o no? Yo creo que ella cubrió los puntos que habíamos hablado anteriormente. Oh, muy bien. Gracias. Muy bien, está bien. ¿Y cómo va la asistencia en su escuela? Estamos en un problema con la asistencia en la escuela. Tenemos chicos que no estoy yendo todos los días o no estoy yendo de vez en cuando. Entonces, es un problema en lo que queríamos que los estudiantes están en la escuela a tiempo todos los días. Muy bien. ¿Y Pauli quiere decir más sobre eso? Todo bien. Todo está bien. La siguiente pregunta es, ¿qué está haciendo la escuela para ayudar con la asistencia? La pregunta en este momento es, ¿qué estamos haciendo la escuela para que nos ayude con este tema de la asistencia? Y lo que estamos tratando de hacer es, estamos tratando de estar en comunicación con los padres para que ustedes estén al tanto a los tiempos en los cuales su estudiante está o no está en sus clases. Entonces, si tienen la aplicación de PowerSchool, con eso te vas a recibir notificaciones cuando su alumno no está en la clase. Y también estamos mandando mensajes de texto. Y si hay un problema que estamos viendo, lo que vamos a hacer es pedir una reunión con usted y su alumno para ver qué podemos hacer para mejorar esa situación porque se pueden afectar las calificaciones y también los créditos para graduación. Muy bien. Y la última pregunta para mí es, ¿qué pueden hacer los padres para apoyar la asistencia en la escuela? Y la pregunta es, ¿qué pueden hacer las familias para apoyar el que los estudiantes asistan a la escuela regularmente? Y esto es muy importante. Necesitamos su apoyo. Y si estás animando a su hijo o hija para venir a la escuela todos los días, al menos si está un poquito tarde, queremos que están aquí dentro de la escuela. Y también es muy importante que están comunicándose con nosotros cuando su alumno va a faltar para que los maestros se puedan prepararse con los trabajos o las cosas que el alumno tiene que recuperar. Entonces estar en comunicación con nosotros también si hay problemas, que podemos ayudarles con su hijo o hija. Pero queremos que estén aquí y si se pueden animarles para hacer eso. Y gracias a usted. Y la asistencia es la cosa más importante que todo por nosotros. Pues por eso quiero que ustedes, queremos que ustedes, están en la escuela. Sus hijos estén aquí con nosotros. Es muy, muy importante. La primera, I will say the last piece in English, which is if you need help, please call us. And also we will talk with you. And also I will be coming to visit some of the homes of students to talk with you about why your students are coming and how we can help make sure that happens. Y definitivamente nosotros, como ustedes ven, estamos haciendo lo de la asistencia una prioridad. Queremos saber en qué le podemos ayudar para que los niños asistan. E igualmente tenemos planeado hacer visitas a sus casas para aquellos casos en que los estudiantes están faltando con mucha frecuencia, a ver en qué le podemos ayudar y cómo podemos lograr que vengan. Un puntito que se nos pasó en la conversación es la relación que hay entre el ausentismo y el hecho de que los estudiantes abandonen la escuela, que ese también es muy importante porque se ha demostrado que si los estudiantes no vienen a la escuela regularmente, hay mayor posibilidad de que abandonen la escuela posteriormente. Eso es muy importante también que lo tengan presente. Gracias a ustedes. Yo quiero decir por fin que estamos pensando que es increíble, importante que sus estudiantes que están aquí, sus hijos, y queremos apoyar a ellos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.